Hola amigos de QuienyQué.com, soy Carlos Alberto Morales, narrador del Gol Caracol. Los invitamos para que no se pierdan y sigan paso a paso esta Copa América 2024 por el Gol Caracol. Hola amigos, ¿qué tal? Los invitamos para que disfruten de la Copa América a través del canal Caracol. Yo soy Pepe Garzón, para que disfrutemos de principio a fin esta Copa América. Colombia. Colombia. Yo diría que Uruguay. Argentina. Brasil. Brasil. Jugador de revelación, yo lo veo por el lado de Colombia. O sea, vamos siempre haciendo la fuerza de nuestras selecciones, más le haría uno hablar de otro. Pero esperaría que tuviera los minutos y la puesta en escena que necesita, ya será Esprilla. John Arias, porque lo que se hizo en Copa Libertadores lo tiene que ratificar en la Copa América. No sé en qué nivel está Lionel Messi, no estoy hablando que vaya a excepcionar, es el mejor del mundo hasta ese momento, reciente campeón mundial, pero entonces por lo mismo están todos los focos puestos en él. Lionel Messi, el mejor, estará para los mundiales más. ¿Cómo jugará? ¿Es la Argentina obligada a jugar bien y a ganar? Podría estar por ahí, ¿no? Porque claro, como carga con el peso de que soy campeón, el mejor equipo es el campeón, el campeón mundial. Vamos a ver qué tiene. ¿Cómo juega esta Copa América? En un terreno, comillas, neutral. Hablo de lo que Pepe decía, sacado de Sudamérica. A ver qué tiene, ¿no? Y podría ser Luis Suárez, jugador de la selección de Uruguay, porque, digamos, no está Cavani. Eso ya por su veteranía también, ¿no? No, sí, claro. Lo que pasa es que los uruguayos querían ver a Cavani también, porque si convocan a Luis Suárez, entonces, ¿por qué no está Cavani, que era la pareja, el dueto, digamos, goleador que tenía la selección de Uruguay? Pero no al ver a Cavani y ver a Luis, todo el mundo dirá, bueno, ¿y este qué? ¿Qué le puede aportar? Pero yo creo que el liderazgo también es fundamental en una selección de esta, porque lugares de recorrido y experiencia siempre se transforman cuando se ponen la camiseta. Mira, James, James en los clubes no es que le va ya muy bien, pero cuando llega y se pone la camiseta, la selección Colombia se transforma. Y eso se irradia dentro del grupo y eso se ve reflejado en el campo. Yo le tengo fe a John Cordó. Esperemos que tenga los minutos y que la pueda meter igual. Yo a Lucho Díaz. Un buen arquero. Para mí sí, para mí es un referente a la selección argentina. Tiene madurez, sabe manejar los partidos, sabe manejar los árbitros y a sus compañeros, pues digamos, le da esa confianza que es lo que ellos también requieren.